Este lunes, Joan Laporta ha acudido a la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet de Llobragat, para declarar sobre el caso Uzbekistán, por el que se le acusa de apropiación fraudulenta de entre 10 y 17 millones de euros. Bueno, mire, yo sigo poniéndome a disposición del presidente de Barcelona para tener un debate público en el medio de comunicación que él quiera, con el moderador que él quiera, para explicar la gestión de mi junta directiva, la que he tenido el honor de presidir durante estos siete años que estuve de presidente del FC Barcelona, y así aclarar y contrastar las mentiras que han estado construyendo para justificar una serie de decisiones, y en este sentido, pues, con toda tranquilidad, si quiere, lo podemos debatir y contrastar. Esto, evidentemente, sigue en pie, sigue en pie. El juicio de hoy, pues, confío en la justicia, espero que quede ya acreditada claramente que, bueno, que todo esto ha sido un show mediático montado por un oportunista que se ha dedicado a enredar y a intentar sacar ventaja de unas situaciones que no le corresponden en absoluto. Ya llevan un año publicando difamaciones, calumnias, injurias, que atentan a mi honor y a mi intimidad, y a la de mi familia. Y en este sentido, pues, me han creado unos daños morales que han llegado al extremo ya de unas publicaciones ayer aparecidas en La Vanguardia, sacadas de contexto y que son, en su contenido, falsas. A partir de aquí, he decidido interponer las acciones penales y civiles que corresponden contra La Vanguardia y otros medios de comunicación que pertenecen al Grupo Godó. Contra la Junta Directiva también, porque hay miembros de la Junta Directiva, que, empezando por el presidente, que se han comportado de una manera muy impropia, por decirlo bien. Han construido, a partir de una mentira, en interés propio, y además han participado de todas estas injurias, de todas estas calumnias y difamaciones, y, por lo tanto, pues, serán objeto de las acciones penales y civiles que voy a interconer. La publicación ayer de La Vanguardia no es inocente, porque, de hecho, quien el autor material de esas difamaciones y de esas calumnias es la pareja de la actual directora de comunicación del FC Barcelona, que algo tendrá que decir en todo esto, y además, por supuesto, también los miembros de su Junta Directiva, que para mí han participado activamente de todas estas injurias, estas calumnias y esta estrategia de manual para desprestigiar. Muchas gracias. Gracias. Al término del juicio, Bayram Tutumlu, el que denunció la puerta delante de la justicia, también dijo la suya. Pero lo que yo desde aquí quiero decir, que sepa socio del Barça, hemos destapado algo muy importante. Él desvió dinero del FC Barcelona a sus arcas. Ha cobrado 10.158.000 euros. El Barça solo 3 millones de euros. Y él, como siempre, una fábrica de mentiras, dice que esto fue un parte de gestiones que había hecho con los uzbecos, no sé qué, no sé qué, explica su historia de manipulador.